La espera de mi Kaila está La espera de mi Kaila, ya sin vida de pararse Y al tanto tiempo está Entre la paz es maldición y suerte Pero yo sigo marchando hacia el frente Sin más que razón, por motivo Que tu querido soledad Mi destino Llevo por el rumbo escuro Siguiendo el rastro dejado por quienes Nos entregaron como tanto suele ¿Quiénes jamás negociaron el Kaila? Por tu placer al botón ¡A la orquíba! 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 -"A la orquíba". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!